Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada no te tomes una siesta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Y aunque se larga la vía, comenzó a acabar Y aquí todo es diversión hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba hasta que salga el sol Bailamos batiendo cadera hasta que salga el sol Y cervezas arriba hasta que salga el sol Y este es por siete días hasta que salga el sol La banca ya está llena, mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile, ritmo canela que quema Sube el volumen sin pena, que te corras por las velas Música que hace que baile, ritmo canela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego, fuego sube Música que hace que sube, fuego, fuego, fuego hasta que sube Música que hace que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba hasta que salga el sol Bailamos batiendo cadera hasta que salga el sol Y aquí cervezas arriba hasta que salga el sol Y este es por siete días hasta que salga el sol Música que hace que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego, 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 fuego sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego, fuego hasta que sube Música que hace que salga el sol Música que hace que salga el sol Escuchemos mucho por la estadidad Que donde quiera que va, lleva el mensaje de la estadidad No tiene miedo ni se esconde cuando hay que hablar de la estadidad Y yo lo aprecio y lo respeto precisamente por esa forma de ser de nuestro presidente del Senado y yo quiero dejar con ustedes en este momento al gran presidente del Senado de Puerto Rico el tribunal de esto con ustedes Tomás Rivera Chávez Compañeros y compañeras hoy hemos dado un recorrido por varios sectores de este pueblo y pudimos saludar a nuestra gente y ver el apoyo, el cariño que siente toda la gente buena de patillas por nuestro gobierno pero hoy antes de comenzar a dirigirme a los que estamos aquí reunidos y a aquellos que me escuchan por radio yo quiero hacer un llamado a toda la gente buena de patillas yo sé que hay gente escuchándonos a través de la radio y quiero dirigirme particularmente a un gran amigo quiero dirigirme particularmente un gran amigo y hermano de aquí de patillas quiero dirigirme al alcalde Benjamín Sintrón que me está escuchando en la gente de hoy Benjamín tú eres estadista y progresista como yo yo estuve aquí haciendo campaña contigo en la primaria pero patillas escogió a Cristóbal y hoy con todo Cristóbal Cristóbal de la vida escúchalo bien Benjamín nuestro aprecio nuestro respeto para ti porque ha sido un gran alcalde pero le toca ahora porque el pueblo lo ha dicho a Cristóbal es un gran alcalde y el pueblo es un gran alcalde y el pueblo es un gran alcalde es un gran alcalde lo importante es que todos hombres y mujeres que viven aquí en patillas es importante que todo estadista y todo progresista como yo y como Benjamín como tú voten con la palma en la zona cruz debajo de la palma y la zona de la zona de la zona su legado como alcalde Benjamín tiene que ser pasar el batón a otro alcalde de la palma y ese es Cristóbal y al candidato del Partido Popular el candidato ese del Partido Popular para la alcaldía tú me estás escuchando también no te vistas que no es Cristóbal y tuve la fortuna de que me correspondiera acumular aquí en este pueblo de patillas y habré de visitar al alcalde Benjamín y lo buscaré para que se una la palma Cristóbal para ganar aquí en patillas y vuelvo a visitar a todo hombre y mujer de este pueblo para convencerlo de que sea un mejor gobierno para convencerlo de que necesitamos mantener un alcalde de la palma para convencerlo de que tenemos que tener un representante como Vicky Díaz en la cámara para convencerlo de que tenemos que tener otro compañero en la cámara como Vicky Torres Zamora para convencerlo para convencerlo de tener un equipo en el Senado como el de Marijita Santiago y Ramón Díaz mis compañeros para pedirle un voto para ese gran gobernador de Puerto Rico Luis Bortuño para pedirle un voto para nuestro comisionado residente Pedro Piel Luisi y vengo a pedirle un voto a ustedes para este servidor para que el Senado reciba subiendo a todos los puertorriqueños de todas las puertorriqueñas y desde allí compañeros y compañeras vendré a la juramentación de nuestro alcalde Cristóbal Colón y asignaremos todos los recursos para que Matilla siga la obra grande que comenzó a Benjamín y que va a continuar con Cristóbal Colón por cuatro años más y es importante que toda la gente que está aquí reunida y los que nos escuchan por la radio los que son estadistas y PNP como yo unos buenos amigos del partido popular y algunas otras personas que no están afiliados a ningún partido el 6 de noviembre de Copaciotas no se trata de votar por una insignia no se trata solamente de votar por un candidato o una candidata se trata el próximo 6 de noviembre de asegurar el futuro y el bienestar de tu familia a todos los maestros que me escuchan y que viven aquí en Patilla el gobierno popular se olvidó de ti maestro abandonó el departamento de educación y quedó en una sindicatura olvidaron todas nuestras escuelas se olvidaron de nuestros niños de educación especial nada hizo el gobierno popular el gobierno de La Palma de Luis Fortuño comenzamos a construir una escuela nueva en cada pueblo y aquí en Patilla tenemos una escuela del siglo XXI le hemos dado la permanencia a miles de maestros trabajamos con nuestros niños de educación especial con nuestros niños dotados hermano de Patilla el gobierno popular se olvidó de ti pero La Palma está ahí defendiéndote a ti y a tu familia a los amigos y amigas que laboran en la policía de Puerto Rico a los que viven aquí en Patilla el gobierno popular tenía desmotivada la policía no había equipo no había recursos no había apoyo moral no se hizo el ajuste salarial llegó el gobierno de La Palma y trajo el ajuste salarial trajo tecnología y mejores equipos y apoyo moral para la policía tú también hermano y hermana que viste el uniforme de la policía defiéndete y vota bajo La Palma una sola cruz que te va a dar la palma y te va a dar por la papeleta a todos los pensionados que viven aquí en Patilla a toda esa gente que le sirvió bien a Puerto Rico en el gobierno y que disfrutan de su cheque de la pensión por su jubilación el gobierno del partido popular quebró el sistema de retiro y puso en peligro tu pensión tu jubilación nuestro gobierno ha tomado las medidas cautelares para asegurar que tú que trabajaste por 30 años que le serviste bien al pueblo puertorriqueño desde el gobierno mantenga tu cheque sin peligro alguno el 6 de noviembre pensionado jubilado defiéndete votando bajo La Palma una sola cruz en cada una de las papiletas a los hermanos y hermanas trabajadores que salen día a día a laborar para ganarse el sustento de su familia bajo el gobierno popular se criminalizó y se acusaba a los trabajadores y a los sindicatos no se lograron firmar convenios no hubo ninguna ayuda para el trabajador bajo el gobierno de La Palma no tan solo logramos firmar los convenios y volver a la paz laboral en Puerto Rico sino que aprobamos una reforma contributiva que a todos los trabajadores y trabajadoras que tengan menos de 20 mil dólares de sueldo paga cero contribuciones medio millón de puertorriqueños que antes pagaban ahora nos pagan contribuciones gracias al gobierno de La Palma y a los puertorriqueños así que a todos los trabajadores y a todos los contribuyentes no importa que seas popular no importa que seas de La Palma no importa que tú estés afiliado si quieren mantener esa reforma contributiva defiéndete vota una zona cruz debajo de La Palma en la estrepa yo te aseguro que mucha gente humilde de patillas que mucha gente pobre de este hermoso pueblo ha podido experimentar la obra de justicia social del gobierno de La Palma cuando Luis Ferrer fundó nuestro partido lo fundó bajo el principio de que los humildes son primeros cuando Luis Ferrer fundó el PNP decía que teníamos que trabajar para los humildes primero que por nadie el gobierno popular hermano y hermana de patillas te quitó la tarjeta de salud los ocho años del gobierno popular te quitaron la tarjeta de salud te aumentaron el agua te aumentaron el servicio eléctrico los barretes los peajes no construyeron una sola obra en ningún pueblo no ampliaron ninguna obra programa de justicia social para los pobres llegó el partido nuevo progresista y con Luis Portuño hemos devuelto a la gente humilde la tarjeta de salud para que reciban y tengan igual acceso a servicios médicos el 6 de noviembre hermanos y hermanas puertorriqueñas para que no esté en peligro tu tarjeta para que no esté en peligro el bienestar tuyo y tu familia defiéndete sal a votar una sola cruz debajo de la mar en las tres papeletas en el área de salud en el área de educación de vivienda de economía de seguridad hemos trabajado intensamente salvamos el crédito del gobierno de Puerto Rico hemos devuelto la confianza del pueblo en las instituciones de gobierno hemos logrado mucho por Puerto Rico en cuatro años pero no basta con tener los recursos del gobierno y administrarlos bien hay que escoger bien a nuestro gobernante yo estoy seguro que nuestro pueblo es sabio y juicioso y escogerá a los candidatos y candidatas del partido de nuevo progresista pero además de ese equipo que hace falta revalidar en Cámara Senado aquí con Cristóbal en la Alcaldía con Fortuña en la Gobernación y en Luis y en Washington el próximo 6 de noviembre tendrá una oportunidad hermanos y hermanos puertorriqueñas de darnos una herramienta adicional para continuar mejorando la calidad de vida de los puertorriqueños una herramienta para cambiar la actual situación política, social y económica el 6 de noviembre recibirá una papeleta en la que se te preguntará específicamente dos asuntos primero si quieres mantenerte bajo la colonia si quieres seguir siendo ciudadanos de segunda clase si quieres que Puerto Rico esté primero en la fila de los recortes y última en la fila de las naciones federales si quieres tener el riesgo de tener un gobierno que vaya por la izquierda y nos lleve a la separación esa herramienta puede darle al gobierno de Puerto Rico diciendo no en la primera columna no no a la colonia para que Puerto Rico pueda progresar en la segunda pregunta se consultarán sobre opciones no coloniales no territoriales permanentes y democráticas yo estoy seguro que el pueblo de Puerto Rico que atesora su ciudadanía que el pueblo de Puerto Rico que atesora la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos que la inmensa mayoría de los puertorriqueños que creemos en la unión permanente sabemos que la única forma de garantizar la unión permanente es votando por la estabilidad y por la palma esa es la forma de garantizar el futuro de Puerto Rico compañeros y compañeras los invito a recibir la lucha los invito a mostrar la militancia los invito a asegurarse de que todos tengan su tarjeta electoral para que puedan ir a votar el 6 de noviembre los invito a la gran fiesta del triunfo de Puerto Rico empezando aquí en Patilla con un nuevo alcalde Cristóbal Calderón con nuestro gobernador Lili Arturo con la Cámara y con el Gerardo y con un futuro de paz y compensar para Puerto Rico que viva la palma a la venta el triunfo a la especialidad de la seguridad